Buenas tardes, buenas noches a la hora que estás viendo este video. Antes de empezar, Beatito, Diosito te bendiga, que estés bien con tu familia, que este año que viene te la pases muy bien con tu familia, que se te cumplan todos tus deseos este año, al igual que a mí. Antes queda nada, muchas bendiciones y no les voy a alargar mucho este video. Más que nada lo hago para darles respuesta a personas que me han preguntado respecto a las estufas. ¿Cómo le pueden hacer en este tiempo que se celebran días buenos de Navidad para no invertir en comprar comidita que quieran hacer en el horno y no se les haga y estén con el pendiente de cómo le hago? Si compro la comida y le hago en el horno, ¿se me irá hacer o no se me irá hacer? ¿Mi horno servirá? ¿No servirá? ¿Cómo le hago? Más que nada lo hago porque a mis clientes de aquí donde trabajo ya les pasó. Compraron su comidita para hacerla en el horno, pero no se fijaron si tenía fibra en el horno. Ellos piensan que nomás con prender el quemador del horno, el quemador del horno, ese, al prender ese piensan que ya con eso el horno va a servir y no es así, mi gente hermosa. Hay que primero cerciorarse que exista por dentro, lo que es por los lados, por los lados y por la parte de arriba, o sea, por aquí adentro, que exista la fibra. Esa es la fibra. Esta es fibra. Yo tengo dos porque le voy a introducir fibra a esa y aparte a otra estufita. Entonces, yo por eso compro las fibras así. Me han preguntado el costo de cada fibra. El costo de cada fibra aquí en Mazatlán, Sinaloa, está variado entre 80 a 200 pesos. ¿Cómo la consigo? Yo la consigo donde venden partes o venden refacciones para estufas, licuadoras, refrigeradores. Aquí en locales establecidos que pueden comprar esa fibra o ya las compro ahí yo. Me han preguntado que si no existe ese medio cuando ustedes viven, la pueden también pedir por Mercado Libre la fibra, por Mercado Libre. Incluso me han comentado que esa fibra debe de llevar aluminio por un lado. Voy a decir algo. Hay fibra que lleva aluminio por un lado y es la fibra de los refrigeradores. Muchas veces, ¿por qué? Porque como la fibra está pegada al aluminio a la hora que se moje o haga un medio de evaporación con agua en la fibra, esta fibra al mojarse se cae. Entonces, ese papel aluminio que viene pegado a la fibra a la hora que se moja no va a permitir que se caiga la fibra. Es diferente fibra, es diferente forma en la que va a estar insertada la fibra. Como las estufas no se están mojando seguido, sí lleva fibra de esa que no lleva aluminio. Igual le pueden poner también de la otra, sirven igual. Pero para las personas que me han preguntado que esa fibra debe de llevar aluminio por un lado, la fibra que lleva aluminio por un lado es la térmica también, que es para los refrigeradores o para cosas que evaporan agua donde la fibra se puede mojar, se puede caer y el aluminio como viene pegada a la fibra no va a permitir que pase eso. En el caso de la estufa no es lo mismo. Ya me he tocado comentarios que me ponen eso. Bueno, vamos, yo tengo esas dos fibras, una es para esa estufita. Me han preguntado cómo le pueden hacer para checar. Es muy fácil. Para checar si la estufa tiene fibra, te asomas por aquí abajo. Se ve liso, no tiene fibra, hay que meterle fibra. Es fácil ver. Ahora, aquí en el lado, ¿cómo te das cuenta si no tiene fibra? Si nomás la vas a tentar, no. Simplemente quitamos este tornillito, este tornillito. Son tres tornillos de cada lado, igual de que lado. Y lo que hacemos nomás es hacer esto. Y ahí en automático se va a ver si es la pura lámina del horno la que está ahí. Entonces sí requiere fibra. Muchas veces vemos que tiene fibra. Y decimos, ahí está la fibra, pero esa fibra que tiene ya no sirve. En videos anteriores ya he mostrado cómo podemos sacar la fibra esa. ¿Cómo la sacamos? Pueden usar, si tienen en su casa un palito de escoba, nomás la abren así, que alguien les ayude. Le abren y con el palito de escoba están jalando, están jalando, están jalando. Toda la fibra cae por los lados. Y la fibra al caer, ya nomás la jalan. Y vámonos, le echan una bolsita. Ahora, ojo, antes de eso hay que usar guantes látex o camisa manga larga para que no se piquen con la fibra, porque la fibra pica mucho. Antes de usted hacer eso. Recordamos, abrimos aquí y jalamos con un palo de escoba, con un ganchito, con lo que tengan. Pueden sacar la fibra y al mismo tiempo meter esa fibra. En videos anteriores ya he mostrado cómo es que meto fibra yo. Aquí arriba, en los lados, ya he mostrado cómo. Simplemente este video lo hago para no caer en el error que hemos caído muchos. Es que compramos comidas y pensamos que porque prende el quemador ya va a servir el horno. No, hay que checar que tenga fibra, mi gente. Más que nada, este video lo hago para que no gastemos dinero diokis. Y ese delito que vamos a gastar diokis en hacer una comidita en un horno. O en su estufa con horno, que no funciona. Pues no gastamos dinero diokis. Entonces, esa es la respuesta que le doy a mi gente que me ha preguntado cómo le pueden hacer para ver si tiene fibra. Es abrir aquí, checar que tenga fibra. Si la fibra no sirve, hay que sacarla. Si la fibra de arriba no sirve, hay que sacarla también. Guantes látex, camisa manga larga. ¿Y cómo la hacemos? La fibra esta ya viene medida. Bueno, me la venden a mí de 1.20 por 1.20. Pero al parecer, en varias partes la venden de un metro por un metro. Metro cuadrado, más bien. Entonces, ese metro cuadrado lo vamos a partir en cuatro pedazos iguales. Lo vamos a partir en cuatro pedazos iguales. Y vamos a colocar un cuadro aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual. Una persona que tengamos de compañero o compañera nos puede ayudar, que él abra aquí. Ustedes agarran un cuadro de fibra y lo meten. Al mismo tiempo acá lo metieron. Meten la mano por aquí arriba. Por aquí. Lo agarran y lo agarran hacia adentro. Y solito se va a ir como una hoja de papel hasta adentro. Recordemos, entre más abramos aquí, aquí, más fácil va a ser meter la fibra al igual de que lado. Una vez que ya pusimos los dos lados, lógicamente ya cerramos. Ponemos sus tres tornillitos. Vamos con la parte de arriba. ¿Cómo lo hacemos con la parte de arriba si no podemos meter toda la fibra? Agarramos otro pedacito de fibra, lo que son cuatro cuadros. Agarramos un cuadrito y lo hacemos en líneas. Lo cortamos en líneas largas. De una cuarta más o menos. Y metemos primero una línea, un pedazo. Otra línea, otro pedazo. Como un rompecabezas, otro pedazo. Al fin de cuentas van a quedar las cuatro líneas juntitas, acomodaditas. Y así es como le pueden hacer más fácil. Yo no. Yo la meto toda porque ya tengo práctica. La hago rollito y adentro la se envuelva. Pero ustedes no, meten en línea por línea para que se les haga más fácil. Y recordando antes, usar guantes y camisa manga larga. Este video lo hice más que nada para no hacer un gasto, un gasto, un gasto que no debemos. Pensando que la estufa sirve. Perdón, el horno. Primero hay que asegurarse, mi gente, en este tiempo de Navidad. Hay que asegurarse que tenga fibra. Antes de irnos de compras a nuestros lugares comerciales, a comprar pues lo que es la comidita, que el pavo relleno, que hacer unas empanaditas, lo que vayan a hacer. Y no nada más en este tiempo, puede ser en los tiempos que vienen también, que quieren hacer algún tipo de comida. Siempre hay que asegurarse, vuelvo a repetir, que tenga la fibra. Ya este fue un video que les hice más o menos un video anterior. En video anterior ya lo hice, cómo se mete, cómo se saca, cómo se pone. Pero si ustedes me lo piden, lo vuelvo a hacer de nuevo con mucho gusto. Más que en este video fue para quedar en acuerdo de cómo darnos cuenta si la estufa tiene fibra por dentro o no tiene fibra. Ya en otro video les mostraré cómo poner la fibra. Esa es la fibra térmica. Fibra térmica. Fibra térmica. Porque también hay fibra, vuelvo a repetir, que tiene aluminio por un lado y esa fibra se usa mucho para la refrigeración. Que para los refrigeradores, que también se usa para los, los, cómo se llaman los congeladores de esos de piso. Esa es la que más usan, porque tiene aluminio y ayuda para que sirva más la fibra. Pero en todo caso la estufa no se ocupa, pero también se puede poner, las dos fibras son iguales. Pues así quedamos gente hermosa, que se la pasen muy bien nuevamente. Muchas bendiciones, ya saben, comentarios positivos, aquí los esperamos con mucho gusto. Comentarios negativos van de salida, les doy salida. Si sabes más que yo, si tienes una opción más que yo, acéptala. Échala para acá yo con mucho gusto, pues la voy a, la voy a aceptar si me la echas para acá. Si sabes más que yo, pero no te pongas a decir, pues, cosas que ni alcanzo con los videos. Entonces, pues, este fue un video, si hablo mucho, porque hablo mucho, si hablo poco, porque hablo poco. Si hablo poco, me dicen, explica bien, explica bien, explica bien, si hablo mucho, pues, no explicas bien. Entonces, pero pues así quedamos gente, ya más o menos voy a tratar de complacerlos. Así quedamos, Diosito me los bendiga, bendiciones y feliz año nuevo. Más que nada, antes que, feliz navidad. Y que se la pasen muy bien, Diosito me los bendiga.